¡Qué tal amigos del fútbol! Me presento, soy Rodolfo de Paoli, acompañado por un gambeteador de novela, el señor Diego Latorre. ¿Cómo te va, Rodo? Un placer estar acá junto a vos para presenciar este encuentro. Dígame, Diego, ¿qué opina del encuentro? Tengo el presentimiento de que este va a ser un grandísimo partido. Me extraña, Diego, si usted lo dice, ¿cómo lo voy a discutir a usted, maestro? Amigos del fútbol, ya se vive, se siente, se disfruta en este imponente estadio. Ante una verdadera multitud, los jugadores ya están saliendo al campo de juego. ¡Ha comenzado el partido! ¡Gran pase! Firme y atento para despejar. Fue bueno el intento de la tercera área, pero se la cortaron justito. Buen despeje, estuvo rápido y atento. ¡Atención, que busca un compañero! ¡Pelotazo a la vía! ¡Se fue allá lejos, a la tribuna! No lo pueden creer, ni los hinchas, ni el técnico. Tenían todo a favor y se equivocó de manera increíble. ¡Increíble! ¡Sale a toda velocidad! ¡Excelente la arquera brillante! Cuidado, cuidado, este avance puede ser peligroso. Lo tocaron, esa infracción, hay tiro libre. ¡Gran jugada! ¡Esto será saque lateral! ¡Balón hacia adelante! ¡Perfecto, el arquer no tiene problemas! ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Es cierto, fue un disparo violentísimo, pero no trajo complicaciones para el arquero! ¡Toca y toca, pero sin profundidad por el momento! ¡Así va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar! ¡Linda pared! ¡Gran corte, justo a tiempo! ¡Gran corte, justo a tiempo! ¡La abre con un pase al hueco! ¡Fue buena la intención, pero no acertó el arco! En momentos como este, ¿qué hará la defensa? ¿Van a salir a presionar arriba o se va a quedar atrás esperando a que rematen el arco? ¡Avanza, se viene por el costado, puede venir al centro! ¡Pierden la pelota! ¡Atención, que puede convertir! ¡Por favor, muy malo ese pase! 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 ¡Forzaron saque desde arriba! ¡Por favor, muy malo ese pase! Esto sigue 0 a 0 Me van a dejar con los goles en la garganta Lindo espacio encontró por ese lateral Le pegó Falta, infracción Amarilla dice el árbitro y no hay nada que protestar Qué bien puso ese balón Está solo frente al arquero Casi termina el festejo Un buen intento, quizás merecía más Corta el avance y recupera la pelota Impecable La juega larga Estaba en posición adelantada Es lo que pasa cuando la defensa presiona tan arriba Tiene sus riesgos Pero esta vez le funcionó Miro el reloj y marca Qué marca amigos del fútbol Que se ha terminado La primera mitad Señoras, señores Se pone en marcha la segunda parte Se hacen desear los goles Seguimos 0 a 0 Busca meterla Busca meterla Prueba Un disparo demasiado elevado Está bien Rodo Está bien Erraron algunos disparos Pero si hay algo Que hay que admirar Es su espíritu Buen trabajo de equipo Atención que puede convertir Apenas un poco arriba Esa pelota Siempre tiene el arco en la mira Olvídense que la pase en una situación así En cuanto tiene la más mínima oportunidad Le da directo al arco Pasa al arco en la mira Pasa al medio Buena pared Allí va interviniendo para cortar ese avance Y tranquilizar Sigue Gran chance Gran ocasión Falta tiro libre Lo que está marcando el árbitro Tiene la chance Tiene la chance de abrir el marcador Le da el arco Es cierto Fue un disparo violentísimo Pero trajo complicaciones para el arquero Terrible disparo realmente Muy fuerte Pero el arquero estuvo impecable Se planta bien y se queda con el balón Gran pase ¡Qué buena pelota! ¡Qué bien está jugando! A ver esta Si mete en una buena contra Puede terminar en hoy ¡Así se va solo! ¡Gol! ¡Golazo! 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 ¡Más que nunca! Díselo conmigo, amigo ¡Que viva el fútbol! Y un gol En este momento del partido Puede ser determinante En cuanto impactó la pelota Sabía que tenía destino de gol Un remate soberbo Se vive un clima espectacular En el estadio ¡Golazo! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí la tiene, puede venir el gol. Otra vez será, así va a ser complicado. Obvio que rara es su mano, Rodo. Los nervios le jugaron en contra. Prueba suerte de lejos. Así nunca van a ser un gol, ¿eh? Un remate brillante de larga distancia. Aprovechó perfectamente el espacio y la libertad que le dejaron. Señoras, señores, amigos del fútbol, entramos en el último cuarto de hora. La tocó por encima. Me parece que se vio un cambio. A ver, a ver. Hay un jugador preparándose para ingresar. ¡Gran pase! La quiso clavar a la derecha y se fue desviado. A veces uno se deja llevar por la emoción y por las ganas. Pero la realidad es que es muy difícil convertir desde esa distancia. ¡Es falta, amigos! ¡Tiro libre! Eso pareció infracción. Y el árbitro la cobra. ¡Ah, no! ¡Qué duro! Se viene la roja, se viene la roja, se viene la roja. Señoras, señores. Roja para usted. Expulsado se queda con un hombre menos el equipo. ¡Así se va solo! La entrada es dura. El árbitro da tiro libre. El árbitro se lleva la mano al bolsillo. Le va a mostrar la roja, imagino, ¿no? Así es. Expulsado. Atentos a lo que pueda pasar en esta jugada. ¡Eda de palomita! Señoras, señores. Este arquero ataca todo lo que le tiran. ¡Pierden la pelota! Salen de contragolpe. Y un corte fenomenal. Así le están marcando la infracción. Roja directa y expulsión. Imagino, ¿no? Sí, señor. Expulsado en lo que es el entrenador. ¡Pierden la pelota! ¡Pierden la pelota! Dos minutos más de tiempo adicionado. Rechaza la pelota, bien defendido. ¡Cuidado, cuidado! Este avance puede ser peligroso. Allí va, directo al área. ¡Le pegó! Con el silbatazo del juez. Se ha terminado el partido. Final del juego. Alegría, emoción, luego de un partido muy difícil. Han logrado una enorme, una enorme victoria.